Seis mujeres coahuilenses fueron reconocidas con el premio CAENA por destacar en diferentes ámbitos, el cual es otorgado por la Asociación Civil CAENA Mujer con Valor. Esta es la tercera edición en la que se entrega un reconocimiento a las mujeres que a lo largo del año han destacado en áreas ejecutivas, empresariales, deportivas, de artes escénicas, innovación y desarrollo social, así como responsabilidad social. Claro que sí, pues estamos muy contentas, ya como lo mencionas es la edición 2023, en este año seguimos con seis categorías, las categorías son atleta, empresaria, ejecutiva, ciencia y tecnología, responsabilidad social y escenas artísticas, y bueno, a la par también damos este reconocimiento a las empresas que implementan buenas prácticas laborales. Mira, son varios premios, en CAENA estamos muy comprometidas con el tema de la educación, entonces uno de los premios es un seminario por parte del TEC de Monterrey, becado al 100%, es un taller que se llama Taller CAENA Mujer, también tienen mentorías con mujeres líderes que destacan a nivel nacional e internacional, es un premio económico de 10 mil pesos, y bueno, la presea del premio CAENA Mujer con Valor, y tienen también acceso a becas por parte de Fundación Beca. Es que en CAENA hemos tenido ese apoyo no solamente del sector público, también de la iniciativa privada y de la academia, y nos da muchísimo gusto saber que contamos o que el gobierno nos escucha a las asociaciones, escucha nuestras causas, y no solamente nos escucha, sino que también nos apoya. En cuanto a iniciativa privada, hemos tenido muy buena respuesta, donde recibimos el apoyo, podemos ir a empresas a dar pláticas, y eso genera poder hacer ese cambio de chip, tanto en las mujeres como en los hombres, para poder crear nuevas oportunidades para las mujeres. El galardón tiene el objetivo de reconocer a las mujeres que han destacado en diversos ámbitos, desde el desarrollo social hasta las reconocidas atletas que han ganado competencias internacionales. Este año, las galardonadas fueron Violeta del Sol Faría Rodríguez en la categoría de responsabilidad social. El premio a la deportista con trayectoria fue otorgado a Daphne Valeria Quintero García. Ejecutiva destacada se entregó a Sonia Evangelina Guzmán Buitrón. El premio a desarrollo empresarial fue para Bricia Roxana Ceja Ibarra. En la categoría de innovación y desarrollo social, el galardón fue otorgado a Ana Ilina. Finalmente, el reconocimiento en la categoría de artes escénicas fue entregado a Rosa Maribel Lugo Saucedo. De igual manera, se reconoció a las empresas que socialmente trabajan para el bienestar de las mujeres. En el evento estuvo presente la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Kathy Salinas, quien destacó los esfuerzos de organizaciones como CAENA para empoderar y defender los derechos de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.